Tengo la impresión de que me la comes Tengo una visión y un par de cojones No existe el dolor, es que soy inmune Si existe el dolor, pero es que se asume Vivo de la mierda que me como todos los días Como piensas que me enferma, se alimenta mi anarquía Vivo paseando en la vida con la linterna Y no me importa, lo que diga mierda es que ni me argumentan Vienen con su placa para disparar No creo en su tío, pero él me multa igual Yo no quiero fama ni dinero Ya fui derrotado, no me va a ganar Na 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 na, ratatata Que las ratas se peleen por un churri que más da Yo no quiero nada que no haya hecho con mis manos Y en mis manos no se encuentra gente que he manipulado Así que no te creas importante Mi amor es negociable, el respeto sí Los huevos y la verdad por delante Yo no soy comestible para consumir Nah, fuera de la fábrica Ay, en mi interior la sapa Nah, la vida no se trata mal Ay, fuera de la fábrica ¡Ahhh!